En el marco de la cátedra Julio Cortázar en la 32ª edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el cineasta irlandés Jim Sheridan ofreció la clase magistral El Puente que Derribó Muros, en la que puntualizó que su experiencia en torno a la migración nació a temprana edad, cuando su madre recibía refugiados que llegaban a Irlanda durante el conflicto con Reino Unido. Sheridan señaló que tanto el tema de la migración con el de los conflictos étnicos son y seguirán siendo los que protagonicen sus películas. El también guionista indicó que aunque México e Irlanda parecen tener historias distintas, hay bastante similitud entre ambas naciones, pues han tenido temporadas muy duras por vecinos complicados, agresivos y poderosos, además de que ambos provienen de una larga tradición de migración. Con información de Maricruz González e imágenes de Ana Karen Alvarado, enviadas, Notimex.